alguien que me pueda informar qué es lo que estamos viendo aquí el cultivo la máquina no bueno de hecho la máquina también tiene algo interesante está adaptada tiene un cabezal que se que sube y que baja no sé qué cultivo será ese verdad no miren hasta lo suben hasta una altura que parece que serán unos dos metros más o menos tiene ahí adaptado algo para que se levante no sé qué será eso son como acá están chifladores y este esa semilla no 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 pues no sé la verdad no sé no 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 y ya suena es otro audio y pues está interesante se ve como que es una planta de acá de ya saben como que peligrosa no pero no no sabría no pues parece que es allá para el lado de europa porque aquí no 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 llegó a entender qué es lo que estamos cosechando y los que están yo no